Hola Clipetes, hoy el equipo Clipset ha aterrizado en Detroit, en Michigan Una ciudad que nos ha recibido con los brazos abiertos y con una inusual calidez Una calidez de 12 grados bajo cero, pero no os preocupéis porque no son tan fríos como parecen Son más fríos, parecen 20 grados bajo cero Y os preguntaréis, ¿quién nos ha mandado venir a un sitio así en una situación como esta? Donde como veis, bueno, pues está todo... fresquito Bien, pues hemos venido aquí a la NAYAS, a la North American International Automobile Show Es decir, la feria del automóvil internacional de Detroit Donde vamos a ver un montón de coches, especialmente coches tecnológicos, prototipos, conceptos Bueno, y sin más, nos vamos a la feria a ver qué es lo que nos encontramos Ya estamos acreditados y vamos a entrar en la feria Bien, parte 1 del plan conseguida, ya estamos dentro y ya estamos entrando en calor Ahora vamos a darnos una vuelta por toda la feria Vamos a buscar esos coches tecnológicos que nos han dicho que podemos encontrar Y vamos a intentar probarlos en la medida de lo posible No sé si podremos arrancarlos, no sé si podremos montarnos en ellos Pero vamos a darles una vueltecilla En el stand de Toyota tenemos estas dos maravillas Son dos vehículos de concepto que, bueno, realmente podremos decir que son solamente lo que se ve Probablemente no haya ni motor ni electrónica adentro Como podemos ver, son dos vehículos futuristas Con un montón de ideas en las cuales quieren basar los vehículos del futuro Y por un lado tenemos este, el FCV con células de combustible Y un vehículo que podrían caber dos personas Con un aspecto que parece recién sacado de una película del futuro Existe un FCV menos futurista que ya se fabrica en serie Pero este FCV Plus Concept fue presentado en el salón de Tokio de 2015 Su construcción está ultra simplificada Y cuenta con un panel de control minimizado Tan solo un Head-Up Display que proyecta los datos importantes frente al parabrisas Esta familia de vehículos de Toyota se basa en pilas de hidrógeno Es decir, motores eléctricos alimentados a partir de la energía generada Al combinar hidrógeno y oxígeno Sobre cada eje se sitúa una pila de combustible Y el depósito, situado en la parte de atrás, está construido en fibra de carga El conjunto es más ligero que otros coches eléctricos por la ausencia de pesadas baterías Lo que hace que no necesite motores tan potentes Y además, contamino menos, porque su único residuo es H2O Es decir, agua Una de las ideas diferenciales del FCV Es que mientras está detenido Puede trasvasar energía eléctrica mediante inducción electromagnética Es decir, sería capaz de suministrar la energía eléctrica que le sobra a un vehículo aparcado A su lado o a un edificio que estuviese cerca El FCV Plus Concept es claramente un vehículo urbano Ya que sus medidas no superan los 3,80 metros y solo tienen capacidad para dos personas Por otro lado tenemos el FV2 Es un vehículo que claramente sé de que es unipersonal Un vehículo en el cual se va reclinado Se podría decir casi que se va tumbado Y que padre esté sacado de las películas de Akira El FV2 es un prototipo de Toyota algo más antiguo Fue presentado en el Salón de Tokio de 2013 Se trata de un vehículo monovolumen Que se conectaría tanto física como emocionalmente con el conductor Bajo la filosofía Funtudrive Presenta interesantes características como Su conducción inducida por el balanceado del cuerpo Al estilo Segway O una iluminación decorativa externa Que cambia según el estado de ánimo del conductor Este singular vehículo A medio camino entre una bicicleta Una moto y un triciclo Se conduce de dos formas diferentes Por un lado tenemos el Driving Mode En el que el conductor se sienta Y conduce el coche como se conduce tradicionalmente Y que es el modo indicado para largas distancias El otro modo de conducción Que parece mucho más divertido Es el Driving Mode En el cual el conductor controla el coche Mediante los movimientos y balanceos del cuerpo Vamos, como si fuese un tobogán en movimiento En ambos casos El Toyota FV2 Apoya el conductor Gracias al sistema activo de asistencia a la conducción De manera que la seguridad Está siempre garantizada Bueno y con este primer contacto Mínimo contacto Porque ya veis que ni se pueden tocar Ni nada De estos dos Toyotas Nos vamos al siguiente videorama ¡Suscríbete al canal!